¡Cambiador! ¡Cambiador! ¡Alamado! ¡Sea nombre de Jovo! ¡Aleluya! 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 ¡Dile al Espíritu Santo! ¡Yo quiero que tú me dudas el cambiado! ¡Yo quiero que tú me dudes a cambiar mi vida, de aspecto personal! ¡Alamo la gloria de Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre, Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria Crucial Santo! ¡Aleluya a lo mejor que tú te aconeras a través de lo que Dios te va a hablar en esta noche! ¡Aleluya! ¡Aleluya a tu Dios! a través de otros predicadores y evangelistas amados pero digan esta noche este es un mensaje especial este es un mensaje amado que yo nunca lo había escuchado es algo especial porque dio una verdad a través de esa palabra ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? tenemos que ser cambiados tenemos que hacer aleluya ¡cambiados! ¡cambiados! alábanos que él está vivo él no está muerto alábanos a la gloria del señor cuando hablamos que tenemos que ser cambiados es porque estamos viviendo unos tiempos tan difícil en esta época tan como aleluya en la vida espiritual como en la vida material ¡gózalo! esperemos si a diario ya en este lugar Dios ha hablado pero no tan solamente ha hablado sino se está viendo se está escuchando lo que el mismo enemigo aleluya está haciendo a través de la iglesia de poder está entrando el demonio llamado disgusto ¡alábanos! está entrando el demonio llamado corrupción le está entrando el demonio ¡aleluya! de corromper ¡aleluya! de sacar lo que es de Dios ¡aleluya! para fuera de la iglesia ¡alábanos! está entrando ¡aleluya! un demonio llamado divididor el que divide las iglesias ¡alábanos! está entrando en un momento dado un demonio llamado en disobediencia está entrando en todas las imensas de Dios, hay que ser cambiado en las manos del forjero, hay que ser moldiado, pues Dios, pues Dios, pues Dios, pues Dios, hay que ser cambiado. ¡Aleluya! 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 Y siempre hemos llamado, aleluya, porque las palabras tienen que ser cumplidas. Las palabras de Dios no crea, aleluya, que está ahí para nada, mire, Señor. Estamos viendo no solamente este pueblo de Puerto Rico, no el mundo entero, no, mire, el Señor, no en el siglo XXI, a través de la historia bíblica, aleluya, vemos, aleluya, en el pueblo de Israel, que un momento dado perseveraba, un momento raro, aleluya, glorificaban a Dios, pero llegaba un momento dado que se levantaba el visor, se levantaba alguien que quería dividir el pueblo de Dios, alguien insensato, alguien inquiándolo, para hacer la vida imposible, el pueblo de Dios, siempre ocurría en el pueblo de Dios, el pueblo se miraba, entonces Dios tomaba falta en sus manos, y rápidamente Dios actuaba y levantaba el profeta. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Y si tú quieres ir más allá de la historia de lo que es una vacila, en el capítulo 19 vemos, donde Jeremia llegó, una vacila, porque Dios le había hablado, dile a mi pueblo de Israel, por cuanto ha levantado el tal a Baal, donde los hijos, aleluya, prenden incienso, fuego, aleluya, salado, cauto, con Baal, gloria, 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 diga a mi pueblo, rompa la vacila, dice la palabra que la vida se fue derrumpido, así mismo Dios dijo, así me voy a hacer al pueblo, por cuanto ya lo me adoran, por cuanto se han apartado de mi presencia, alábalo, 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 dice aún así, oye, los padres se comerán la carne de sus hijos, los hijos se comerán la carne de sus padres, aún así comerán carne, aleluya, de sus propios amigos, ya que el hambre, ya que la penitencia, ya que la gloria de Dios va a descender a ese pueblo, porque no adora la gloria de Dios, porque haga aleluya, porque aleluya no quiere escuchar, porque Dios quiere la peor de la iglesia, no quiere episodial, no quiere cumplir con el que me hicieron, aleluya, dá-lo la gloria de Dios, aleluya, dá-lo la gloria de Dios. Porque no quiere cumplir con los requisitos que dice la palabra de Dios. Aleluya, a la balón. Fuego de Jesús. A la balón. Aquí te 한za por Dios mío, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Vamos, señor, a ver, nada. No hace caso a lo que Dios dice, a la palabra, a la gloria de Dios. Santo, fuego de Dios. Y si tú me dejabas, a ver, si traemos la palabra, a la gloria, lo que estamos viviendo materialmente, estamos viviendo también una piel de confusión. Fuego. Y yo en esta tarde, cuando iba a un lugar a comprar algo a mi hogar, veo el periódico y salí en la semana sobre los robos de autoridades de energía eléctrica. Y vemos que lo más que estamos robando era gente de dinero, el palo del mar. ¡Wow! ¿Cúchalo bien? Lo más precioso y lo lindo es que aparecen porque son gente de dinero. Entonces aparecen con la cosa esa que está ahí al frente. ¿Cómo se llama eso? El computador. El computador, gracias. Y ellos contentos, los que trabajan con la energía eléctrica, así como que los agarramos. Pero si tú miras la historia de eso, de donde vino la trampa, vino de ellos mismos. ¡Alaro a la gloria de Jehová! Se fue a la opción ahora. Y yo me sentaba y ahí estaba, por ejemplo, ven acá. Corre los demás. Pero si donde sale la trampa, es ya mismo. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! Porque el que hace la ley, se la rampa. ¡Alaro a la gloria de Jehová! Y si tú vienes a ver de todo lo que estás pidiendo material sobre el agua, la luz, el cable, lo que sea. ¡Aleluya! Siempre sale de lo mismo, de su casa. ¡Alaro a la gloria, 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 gloria! Sobre todo, yo les pido a las personas a que no van. A los superiores, a los jefes, a los gerentes, para que provean. Que también tienen un switcher para arriba y para abajo. ¡Alaro a la gloria de Jehová! Y a cuando ya la visita, lo prenden. ¡Aleluya! Y se basa. ¡Alaro a la gloria de Jehová! ¡Alaro a la gloria de Jehová! ¡Alaro a la gloria de Jehová! Eso no lo dicen en las portadas. Es lo mismo cuando mata a mucha gente, pero no aparece los divorcios en Puerto Rico. ¿Qué está pasando? ¡Aleluya! ¡Estamos segatos! ¡No estamos segatos! ¡Alaro a la gloria! Y yo me reí y me gozaba y dije, hermano mío. Con lo que contamos este país, ¡gózate! ¡Alaro a la gloria de Jehová! 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 El que hay que al gobierno hay que robarles porque no se roban hasta los clavos de la cruz. ¡Hay que robarles también! Yo no sé nada de eso, pero ellos dicen, no, porque ellos llevan a sus contadores, hacen un truco y los ponen lentos. Pero hay unos que los ponen y los ponen, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Esa empresa de felicidad, yo no sé nada de eso. Pero los ponen a veces que comen, mira, como bien rápido. ¿Crees que es un truco? O sea, todos tienen su trampa. ¿Cómo se llama eso? Las boletas esas, aleluya, porque tienen como que un suencito, como que ya saben más o menos de dónde va a caer. ¡Alábalo! Para pegarte, así, es que para cada cosa es una trampa. ¡Alábalo! Así es la vida espiritual, aleluya. Se levantan bien después, ¿no? Porque yo te la cuento con el capastor. Porque yo te la cuento, porque ya el capastor ya lo estoy descansado. Al amor con alguien del día con la noche, yo me voy a ir. Oye, pues al señor, aleluya, mucha gente se ha levantado a las iglesias. Se han ido y han levantado iglesias en la marquesina y han podido, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y se basan, y se basan a su filosofía, a su propia opinión. Y se levantan, porque a aquel no le pasó nada a mí con Paco. Son personas que no quieren entrar ¿dónde? En las manos del paredo. No quieren entrar en esas ruedas. No sé cuándo tú quedas, aleluya, si él merece ser cambiado. Cuando tú estás luchando porque tú cambies tu aspecto personal. Ahora hay gente que está parada, gente que está sentada en ese lugar, en un momento dado, algo en su vida no ha cambiado todavía. Algo está ocurriendo que todavía, como que amor tiene el egoísta, el egoísmo, amor, es que yo soy así.